Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez. Estamos en el curso de Fundamentos de Programación con ASP.NET MVC5 utilizando el lenguaje de programación C Sharp nivel básico que sigues a través de www.videogu-tutoriales.net Muy bien Cibernauta, entonces en el video pasado estábamos viendo como modificamos lo que era la parte de la plantilla que viene por defecto. En este caso habíamos cambiado el Action Link que corresponde a mi proyecto y lo habíamos dejado acá en el índex. Incluso habíamos mostrado un mensaje que decía que el nombre, pasándole un parámetro, está graduado del título que tiene la persona universitaria. Ok, entonces aquí veíamos, nos creamos una página bienvenida en la carpeta MVC5 y acá en lo que corresponde a la carpeta Shared teníamos el layout principal que era el que estábamos modificando. Incluso lo modificamos en cuanto a lo que tiene que ver con los títulos. Recuérdate que acá van los títulos, aquí va la acción y aquí va el controlador. Entonces, nuestro objetivo en este proyecto que vamos a realizar a continuación es el de crearnos un nuevo controlador que vamos a llamar ejercicio. Vamos a llamarlo así. AddNewController. MVC5ControllerEmpty y lo vamos a llamar ejercicio. ejercicio. Este va a ser nuestro nuevo controlador. Recuérdate que para cada nuevo controlador él también nos crea en la carpeta Vista, nos crea una carpeta de nombre ejercicios. Entonces ve, vamos a utilizar, vamos a reutilizar este código que tenemos aquí porque vamos a hacer varias páginas. Vamos a hacer que las páginas del menú se comporten como tal y vamos a colocarle aquí. debajo, vamos a colocarle la primera que sería aquí en el layout, la tengo como mi proyecto. Ok. Vamos a llamarla así pegadito, mi proyecto. No vamos a pasar ningún parámetro, sino simplemente lo que vamos a colocar acá es en el en el ViewBagMensaje, vamos a colocar una cadena que diga estamos en la sección mi proyecto. Este es el mensaje. Ok. Entonces ve, esta es la parte del ejercicio. Nos vamos aquí al layout y le colocamos mi proyecto, aquí donde va la acción le colocamos mi proyecto pegadito y acá donde dice home le vamos a colocar la parte que corresponde a el nombre del controlador que en este caso, que en este caso vendría siendo el controlador ejercicio. Ok. Entonces vamos a colocarle aquí ejercicio. Ejercicio. Guardamos. Muy bien. Entonces, esta página tenemos que llamarla mi proyecto. También. Ok. Entonces vamos a crearnos aquí esta página para que pueda trabajar el controlador con la vista. Vamos a crearnos aquí un MBC5 Page with Layout Eraser y le llamamos mi proyecto. ¿Qué vamos a hacer con esta página? Bueno, simplemente escoger la plantilla Layout que ya viene modificada y aquí en la parte de bienvenida nos tomamos esta partecita de acá, colocamos un copy, cerramos esta y lo pegamos acá. Y deberíamos tener funcionando con unos pequeños cambios acá, simplemente colocarle en el título mi proyecto. Deberíamos tener aquí en la parte del controlador ya la parte de mi proyecto diciendo que estamos en la sección mi proyecto. Este mensaje que vemos aquí, ok. Entonces, hacemos lo mismo para todas las otras páginas. Vamos a cerrar aquí. Siempre nos colocamos en el controlador para que el arranque con la página inicial, ok. Con el homepage. Aquí tenemos mi proyecto, le hacemos clic y nos dice, estamos en la sección mi proyecto. Vamos a hacer lo mismo para inicio, acerca de, contacto, registrarse e ingresar. Pero para hacer el video, no tan largo, porque lleva su trabajito aquí, vamos a irnos primeramente a la parte de la plantilla. Entonces, si sabemos que aquí viene inicio, entonces lo lógico es que mi acción también se llame inicio. Entonces, aquí yo pasaría a ejercicio como mi controlador, lo pasaría para la parte acá de abajo de la plantilla, que tiene que ver con el home. A todos lo sustituyo y le coloco ejercicio. Aquí le voy a colocar acerca de, pero así como lo ves, así se va a llamar mi acción. Acá la voy a llamar contacto, así también se va a llamar mi acción. Guardo esto y ya no tengo que tocar al layout. Pero, todavía tengo que tocar a login partial. Y donde me va a registro, register, le coloco registro. Y donde me va a login, le coloco ingresar. Entonces, acá van los controladores, que serían ejercicio en uno y ejercicio en otro. Le damos a guardar y ya salimos de nuestro login parcial. Nos vamos entonces a crear cada una de las acciones. Copiamos aquí esto. Y como son cinco, nos copiamos cinco de estas. Una, dos, tres, cuatro y cinco. Aquí tenemos una. Vamos a separarlo con un espacio. Estas son buenas prácticas de programación. Y, aunque el ejercicio sea muy sencillo, sirve para reafirmar los conocimientos. Esta se llama inicio. Esta se llama acerca de. Así. Esta se llama contacto. A ver, contacto. Epa. Aquí se llama registrar. O registrarse. Vamos a ver cómo fue que le colocamos. Registrarse. Y esta otra es ingresar. Perfecto. Déjame revisar aquí en el login parcial. Registro. Ingresar. Estaba equivocado aquí con la parte de registrarse. Es registro. Recuerda que esa es la acción. Ok. Bueno. Mi proyecto. Aquí nos vamos y colocamos. Estamos en la sección. Inicio. A ver. Inicio. Perfecto. Estamos en la sección. Acerca de. Acá. Estamos en la sección. Contacto. Estamos en la sección. Registro. Estamos en la sección ingresar. Perfecto. Ya esto lo tenemos finalizado. Pero. Al igual que hicimos aquí con la página. Mi proyecto. Cs. Html. Tenemos que hacer lo mismo para la parte del ejercicio. Nos creamos una nueva página. Vamos a cerrar aquí. Controler. Cs. Vamos a crearnos aquí. Añadir. Una nueva página. Con el layout racer. Una vista. Que la vamos a llamar. En este caso. Inicio. ¿Sí? Basado en la plantilla. Acá. Le damos ok. Y entonces nos vamos a la parte que teníamos acá. A ver. De mi proyecto exactamente. Esta parte de acá la copiamos. Cerramos de una vez. Y pegamos. Esta sería. Inicio. Simplemente aquí. Inicio. Guardamos. Nos arrancamos con la otra. La otra es acerca de. Vamos. Acerca de. Tenemos que colocarle igual que. La. Acción. Cerramos aquí. Pegamos. Acerca de. Este sería el título. El mensaje se ve abajo. Vamos a cerrar esta. Vamos a cerrar esta. Nos vamos a contacto. Nos quedan tres. Paciencia que nos quedan tres. Contacto. Al final tendremos. El menú totalmente operativo. Layout. Y pegamos aquí. Contacto. Contacto. Sería el título de la página. Contacto. Guardé. Ya me faltan dos. Registro. Registro. A ver. Sustituimos. Esto que ves aquí arriba. Ya lo. Hemos visto antes. Ok. Lo hemos explicado antes. Esta parte. Que corresponde al razor. Y por último. Ingresar. A ver. Aquí. Ingresar. Perfecto. Le doy ok. Ok acá. Y sustituyo. Mi título. Ingresar. Entonces. Como ya funcionó. Proyecto. Asumimos que. Todo lo demás está bien. Vamos entonces a probar. A ver si es así. Disculpa. El ruido del mensaje. De texto. A esta hora de la noche. 11 y 50. Es la hora de. Ir a descansar. Aquí tenemos. Mi proyecto. Estamos en la sección. Mi proyecto. Nos vamos a inicio. Date cuenta aquí en la parte de arriba. Ejercicio. Mi proyecto. Nos vamos a inicio. Estamos en la sección inicio. Ejercicio inicio. Llama. Al controlador. Y luego a la acción. Acerca de. Aquí estamos. Estamos en la sección. Acerca de. Contacto. Estamos en la sección. Contacto. Registrarse. Estamos en la sección de registro. Ingresar. Estamos en la sección. Ingresar. Entonces se ve. Hemos utilizado la plantilla. Que viene por defecto. Con Razor. Hemos modificado Razor. O la parte. Del código. Que genera automáticamente. Estas plantillas. Para no tener que volver a. Programarlas. Ya te había dicho. La ventaja de utilizar estas plantillas. En los videos pasados. Y bueno. Ya para el próximo video. En el video número 11. Que corresponde a este curso. Ya entraremos en la parte que tiene que ver con el modelo. Ya hemos examinado. Lo que tiene que ver. Con. Cierto detalle. Lo que tiene que ver con las pistas. Y lo que tiene que ver con los controladores. A este video número 10. Ya sabes. Como esta estructurada. Una aplicación MVC. Lo único que te falta. Es. La parte de modelos. Que la vamos a comenzar. Analizar. En el video. Número 11. De esta serie. Te mando un abrazo. Y nos vemos. En el próximo video. Hasta entonces. Vamos a ver. Gracias.